Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Crossbed, Ohio Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Crossbed, Ohio Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Crossbed, Ohio Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Crossbed, Ohio Feliz Navidad 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 Crossbed, Ohio Gracias por ver el video. 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad